Estamos con vos, ¿eh? Alfonso Prat-Gay. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo se paran en la coalición cívica frente, a ver, frente a todo un poquito, ¿no? Interna, del PJ adelantada, discurso va, discursos vienen, mínimo no imponible? Nosotros estamos muy preocupados, Gustavo, porque creemos que esta escalación del conflicto era innecesaria. Yo creo, igual que ustedes, que en algún momento de las próximas semanas van a modificar el mínimo no imponible, para que la gente lo entienda bien. Esa es una facultad que el Congreso delegó en la Presidente de la Nación, no con nuestro apoyo, por supuesto, pero con la mayoría del Frente para la Victoria, y por lo tanto es una responsabilidad de la Presidente en estos momentos. Y todo lo que estamos discutiendo ahora no lo estaríamos discutiendo si no hubiera inflación. Gustavo. ¿Qué es lo que pasa? La inflación, o los precios, suben todos mucho más rápido que una cantidad de cosas, entre ellas el mínimo no imponible. Entonces, es cierto que solamente el 21% de los asalariados pagan impuesto a las ganancias, pero no es menos cierto que hace 8 años el 5% pagaban. Entonces, que la Presidente diga las cosas de frente y como son, haciéndose los distraídos con el mínimo no imponible, van cobrándole cada vez más impuestos. Y lo que yo no puedo aceptar, y creo que nadie puede aceptar, es lo que dijo hoy la Presidente respecto de que el impuesto a las ganancias lo pagan solamente los ricos. Parece que la Presidente está muy lejos de la realidad si cree que hoy en Argentina quien gana 5.800 pesos es rico. Claro, lo pagan docentes, que es injusto también. Pero lo pagan docentes, lo pagan empleados públicos, pagan jubilados. Nosotros hemos presentado un proyecto acompañado por la Unión Cívica Radical, por el peronismo federal, por el Frente Cívico de Córdoba, en el que básicamente lo que hacemos es desgrabamos el impuesto a las ganancias para los salarios más bajos, hasta 4 salarios mínimos vital y móvil, vale decir 9.200 pesos, y le quitamos el impuesto a las ganancias a los haberes jubilatorios. Hoy hay 180.000 jubilados que pagan impuesto a las ganancias, Gustavo. Eso que alguien me lo explique porque yo no termino de entender. Alguien que durante su etapa activa hizo su aporte a la caja jubilatoria, pagó impuesto a las ganancias posiblemente, y cuando llega el momento de jubilarse, sobre su haber jubilatorio, le descuentan un impuesto a las ganancias. Este es el modelo del progresismo del kirchnerismo, cobrarle cada vez más a los asalariados, cada vez más a los jubilados, y no tocar la renta financiera. Claro, eso le iba a preguntar dos cosas. Para ustedes, el impuesto a las ganancias tiene que existir, tiene que seguir existiendo. Pero por supuesto que sí. ¿Con qué nivel de sueldo de base? A partir de cuando, algunos dicen 9.000 y pico, otros dicen 10.000 pesos. En nuestro proyecto ponemos cuatro salarios mínimos vital y móvil, que hoy son 9.200 pesos, pero que en pocas semanas eso debería ajustarse, estaríamos hablando de 10.000, 11.000. ¿Y qué otra alternativa para no desfinanciar el Estado verían ustedes? Muchos hablan de ese impuesto al juego, otros dicen renta financiera, que el gobierno no ha tocado tampoco esos puntos, y donde se podría recaudar y mucho. Absolutamente. En este proyecto en particular, nosotros planteamos que hay que empezar a grabar la renta financiera. Y proponemos cobrarle un impuesto a la compra-venta de títulos y acciones, cobrarle un impuesto a la renta de bonos en dólares y bonos indexados, y cobrarle un impuesto cuando haya un retorno superior al 20% en pesos. Vale decir, en estos momentos no estaríamos grabando la renta de los plazos fijos. ¿Por qué? Porque la dificultad que tenemos hoy es que no hay un índice de inflación sobre el cual uno pueda comparar estos ajustes. Ahora, ¿para usted el principal problema acá además es el tema de la inflación? Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. El gobierno eligió el peor de los impuestos, que es el de la inflación. Lo ratificó con la reforma a la carta orgánica, lo repitió Felletti en un artículo en La Nación este fin de semana, dijo, necesitamos el Banco Central para financiar políticas anticíclicas. Ellos no quieren bajar impuestos a los jubilados, pero quieren aumentar el impuesto más regresivo que es la inflación. Este juego ya lo hemos visto muchas veces, Gustavo. Y nunca terminó bien, todas las veces que lo vimos. Entonces, este es un gobierno que en lo discursivo le recomienda a Europa baja impuestos, baja impuestos. Pero en la práctica lo que hace es no para de subir los impuestos. Ahora, ¿por qué cree que no hay, digamos, por ejemplo, a la renta financiera, que iría muy bien con el discurso del gobierno, ¿no? Y que significaría una redistribución mayor. ¿Por qué cree que el gobierno no lo aplica? Yo cuando escucho a los referentes del oficialismo, pareciera ser que estábamos escuchando a los funcionarios del 90. Dicen, no es el momento oportuno, no hay que grabar el ahorro, esto va a castigar a los que ahorran en pesos. Pero la compra de acciones podría ser una alternativa, ¿no? Pero absolutamente, absolutamente. La compra y venta de acciones. Porque no todo el mundo compra todos los días acciones, ¿no? No todo el mundo compra todas las acciones. Entonces, ¿por qué vamos a premiar al que decide, en vez de invertir, supongamos, en un proyecto productivo, comprarse un bono del tesoro argentino, al que ya lo eximimos del impuesto a los bienes personales, y además eximimos de la renta financiera? Ahora, si esa persona, en vez de invertir en un bono, no sé, alquilar a un local para poner un kiosco, la renta que obtiene de ese local o de ese kiosco, esa sí está grabada. Alfonso, ¿y ustedes cómo se paran, como coalición cívica, frente a Hugo Moyano? No, nosotros no nos paramos frente a nadie, Gustavo. Nosotros... Ustedes han sido, sobre todo Elisa Carrió, en algún momento muy duros, muy cuestionadores de Hugo Moyano, ¿no? Y lo seguimos cuestionando. Y lo que cuestionamos es que Moyano recién ahora se haya dado cuenta de lo que nosotros veníamos planteando hace tiempo. Gustavo, hay que hacer un recorrido de los últimos años respecto de qué pasó con las propuestas del mínimo no imponible en el Congreso de la Nación, fundamentalmente en la Cámara de Diputados. El 13 de octubre del 2010, es decir, un año antes de que asumiéramos la nueva camada de diputados, en esa sesión del 13 de octubre del 2010, la oposición consiguió el quórum, el oficialismo bajó, y en un momento presidía la sesión Patricia Fadel, y Patricia Fadel sin avisar dijo, bueno, no hay quórum, nos levantamos, se levantó la sesión. El 30 de marzo del 2011, volvimos a plantear el mismo tema, y ahí en vez de la gran Fadel tuvimos la gran Rossi. Vino Agustín Rossi, parado, ¿por qué parado? Porque si se sentaba en la banca ya había quórum, o sea, faltaba una persona para el quórum, y mocionó sin estar en la sala. ¿Y qué es lo que mocionó? No podemos votar la modificación del mínimo no imponible. En ese momento, así como no estaba Rossi sentada en su banca, tampoco estaban sentados los diputados mollanistas, o los diputados sindicalistas. En este último tiempo, en el proyecto concreto que yo te mencionaba hace un rato, Gustavo, le ofrecimos a los diputados mollanistas acompañarlos, y nos dijeron que no podían acompañar. ¿Usted cree que a nivel del Congreso se podría hacer, digamos, que sea automático, que todos los años, automáticamente y por ley, se modifique el mínimo no imponible? Bueno, esa es la lógica de nuestro proyecto, ¿no? No el mínimo no imponible, porque eso ya es una facultad de la Presidente, sino de establecer un piso en función del salario mínimo y tal y móvil que se va modificando todo el tiempo. Hoy la Presidenta anunció, digo, a ver cómo lo toman ustedes, si es como hecho positivo, que se va a pagar finalmente el BODEN 2012 en agosto, y a fines de año, digo, son hechos positivos, dentro del marco de crisis que se está viviendo. Es lo que corresponde hacer y es lo que ellos han tomado como prioridad. También en esta discusión tenemos que tomar eso en consideración, Gustavo. Ellos siempre han dicho, la prioridad número uno es pagarle a los bonistas, aun cuando eso implique las reservas del Banco Central, y aun cuando en un ambiente en el que ya no hay más excedente de dólares o superávit comercial, entonces se le ordena a Moreno cerrar la economía, castigar con un control de cambios a la economía para poder pagar la deuda. Eso ha tenido un costo monumental en términos de actividad económica. Hoy salieron unos números de ventas minoristas en los centros comerciales, caídas en términos reales en mayo, caída de la producción industrial, de la construcción en abril y mayo. Lo que parecía estancamiento se parece cada vez más a recesión. Bueno, esta es la receta de un gobierno que ha querido priorizar su propia caja por encima del bienestar de todos. La discusión, yo los escuchaba, la discusión con Scioli va en la misma línea, la discusión con Scioli y con todos los otros gobernadores. Como el gobierno tiene, cuando Cristina dice, nosotros gestionamos bien, bueno, claro, ellos pueden agarrar los fondos del ANSES, pueden agarrar las reservas y la maquinita del Banco Central, los gobernadores no tienen esa facultad. Entonces, Cristina lo que está haciendo es que le está trasladando a los gobernadores... Aprendan a gestionar, dijo hoy. No, no, lo que les está diciendo es, háganse cargo ustedes del ajuste que yo no voy a hacer. Y esto es lo que está pasando hoy. Ojalá fuera Scioli nomás. Un número para que recordemos, y esto también tiene que ver con la inflación. Bueno, la provincia de Buenos Aires recoge directamente 650 millones de pesos anuales del impuesto a las ganancias. Esto viene de la época del fondo reparación histórica. En su momento, 650 millones de pesos representaba casi la mitad de esa parte que iba directamente a las provincias. Hoy representa menos del 10%. Si uno tuviera que actualizar esos 650 pesos, le resuelven un aguinaldo a Scioli. Y esto es todo lo que va haciendo la inflación. La inflación va dañando todo esto. Es por la inflación que hoy en Argentina hay todavía más de 10 millones de personas que no tienen lo suficiente como para cubrir una canasta básica. 25% de la población debajo de la línea de la pobreza. Y esto es lo que el gobierno no solamente no reconoce, sino que distorsiona y miente a través de los índices potenciales. Alfonso, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Muy bien, Alfonso Prat-Gay, presidente de la bancada de la coalición cívica en la Cámara de Diputados. Nos vamos al encuentro de...